Están hablando aquí de matar franceses, yo vengo a la parte más lúdica a comer choripán, a comer no sé, una empanadilla, una empanada, pero mi madre quiere matar franceses, no sé, son cosas de... A echarlos, a echarlos, nos vamos a echar, los echamos, a los franceses que no trabajamos, los que trabajan, los dejamos, vaya mensaje, vaya mensaje, bueno, bienvenidos a Reconquista de Vigo. Bienvenidos a Vigo, bienvenidos a Vigo. En 1809, el 28 de marzo, a los vigueses se nos llenó el vaso de la paciencia y dijimos hasta aquí. No podíamos más y queríamos echar a las tropas francesas, así que encabezados por los militares Pablo Morillo y Bernardo González Cachamuña, conseguimos expulsar a los franceses de nuestra ciudad, siendo la primera de toda Europa en lograrlo. Vigo, asediada desde enero de ese año por el gobernador militar Jacobo Antonio Chalet, 45 oficiales y 1.200 soldados franceses, se libera al atacar las puertas y en menos de dos horas, Vigo vuelve a ser español gallego. ¡Viva Vigo por siempre! ¡Viva Vigo! ¡Para siempre mi cago en cago! Tres meses nos duraron los franceses en la ciudad, tenemos poco aguante, ya te lo digo. Y hoy en día, todos los 28 de marzo los celebramos con una fiesta popular que rememora la victoria de la ciudad frente a los invasores. ¿Y cómo se celebra en Galicia? Comiendo y bebiendo. Grandes barbacoas, pulpos, filloas, choripanes, más choripanes, un poco de choripán y a lo mejor también choripanes y chorizos y otras comidas tradicionales. ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Japón alzado entero! Con la salsa y todo. A ver. Vamos a ver, por ruedas. No te vengas arriba, Franty for Coppola. Espero que entre el botón del zoom, entonces... Va por ruedas. Pues mira, con razón no lo encontré. Está rico. A ver, lo cojo frío ya. Porque llevo esperando media hora. Pero elabora un poco para nuestro hueso. De así no vendes nada. Esto es jamón asado. Esto es lo típico. Aparte del choripán, se come mucho jamón asado, tortilla de patata. Bueno, ya lo visteis. Entonces, nada. A seguir comiendo. A seguir comiendo. Y yo, a seguir. Ese jamón asado era un poco de mar. Estaba saladísimo. Y además de darme muchísima sed, no terminó de llenarme. Vamos a buscar algo que seguro encontramos una empanada o algo así. ¿Me entiendes? ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres salir conmigo comiendo una empanada de chocos? No, no, no. No, no, no. No, no salgo. Que yo estropeo. Las grabas. Es que no veo. Está buena. Bueno. Es de cebolla. Es de cebolla con algo de chocos. Y ahora, el postre. Parece que se pusieron de acuerdo que de postres tradicionales, desde rosquillas, churros, tartas de queso, pero nosotros lo tenemos claro, una fijoa con cosas. Qué carajo. ¡Riquísimo! Sí, vaya bocado enorme te has pegado, mamá. Igual explotas. Falta grabación. Toma, esto es pa' ti. Lo voy a manchar, lo estoy viendo. Pues lo típico de la fijoa, pasa que yo le he añadido cacao y... ¿Cómo se llama? Cacao y plátano. Nada típico de 1700, porque 1700 plátano no se comía ni de coña. Y cacao, los ricos, nada más. Así que vamos a probar. ¡Mmm! Y la de mi madre estaba muy rica también. ¡Mmm! Es Nutella. Está bueno. ¡Mmm! Bueno, a seguir hirviendo que yo voy a mancharme ahora. Ahora sí, hay que bajar tan copiosa comida. Y aprovecho para enseñaros más el casco bello. O sea, el casco viejo, que estos días está repleto. Vamos. La verdad es que vale. Un porro... ¡Hola, ¡ warriors! ¡Y guapos! Madre de Dios, que no os engañen En una fiesta, si no se puede comer y beber en la calle No es una fiesta Y esto es la reconquista de vivo ¿Cómo os quedáis? ¡Hala! ¿Os franceses dónde fueron? ¡Os franceses dónde fueron! ¡Viva Vigo! Amigos del Buen Comer Esto no deja de ser un programa de Youtube Así que ya sabéis lo que toca Dale a suscribirte Por favor, regaladnos un like Y si queréis contarnos algo Ahí tenéis los comentarios Y para las redes sociales podéis utilizar el hashtag Amigos del Buen Comer Y nosotros publicaremos en nuestro Instagram Y en nuestro Facebook Los mejores porn food que nos mandéis ¡A comer!